Ahora, la información en un minuto. La Secretaría de Seguridad Pública deberá ser depurada, además de recibir capacitación y con ello podría darse solución a los problemas de inseguridad en Tabasco, consideró el presidente del Congreso José Antonio de la Vega, Smitia. Acción Nacional inició un proceso especial sancionador en contra de la candidata común Liliana Madrigal por hacer campaña con una iglesia evangélica para generar votos, informó el secretario adjunto del partido. Pese al recorte anunciado por la Federación, las obras contempladas para este año en Tabasco no corren riesgo, manifestó la Junta Estatal de Caminos. Tras concluir sus estudios de especialidades médicas en anestesiología, cirugía general y medicina interna, este fin de semana se graduaron 13 médicos, residentes del Hospital Juan Graham.